La legislación establecía que si la persona tenía su trabajo esencialmente manual, era un obrero y a la hora de tener atención de salud en caso de un accidente, el IPS lo enviaba a la red de salud pública. Y por lo tanto, la atención de urgencia no era problema en la red de salud pública, es muy buena en la emergencia. Pero si estaban en rehabilitación y le decían, mire, usted tiene que ser piscina o tiene que ser kinesiología, hasta ahí llegaba. Bueno, con este proyecto de ley lo que hacemos es eliminar la discriminación entre obrero y empleado, hablamos simplemente de trabajadores y los trabajadores van a poder ser atendidos en toda la red pública o privada de salud. Por lo tanto, nunca más alguien por el tipo de trabajo que hace va a ser atendido de una forma peor o menos buena que alguien que es un empleado, es un trabajador de oficina o un conductor. Así que muy contento, hemos tenido el apoyo unánime de la sala. Este es un proyecto que lo hizo como suyo la Presidenta de la República en el discurso del 1º de junio y que hoy día hemos terminado de tramitar en la Cámara de Diputados y está listo para ser tramitado en el Senado. Nos ha dicho la Ministra del Trabajo que se le va a poner urgencia para que el Senado lo saque durante el mes de septiembre a más tardar.